Para las fieras de Atlético Palma Flor, ¡se va la primerita! Aquí está el equipo de Villacoyo, Atlético Palma Flor Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Desde el encanto de nuestros valles, amarillo como el sol Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Si tenemos que jugar, no importa cualquier rival Somos las fieras, puro corazón Atlético Palma Flor Somos las fieras, puro corazón Atlético Palma Flor Somos las fieras, puro corazón Atlético Palma Flor Aquí está el equipo de Villacoyo, Atlético Palma Flor Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Desde el encanto de nuestros valles, amarillo como el sol Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Si tenemos que jugar, no importa cualquier rival Para las fieras de Atlético Palma Flor Aquí está el equipo de Villacoyo, Atlético Palma Flor Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Dentro la cancha somos las fieras, somos puro corazón Desde el encanto de nuestros valles, amarillo como el sol Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Son los colores de la integración, fuerza, coraje y pasión Así tenemos que jugar, no importa cualquier rival